En la plaza pública de la comuna, la presidenta municipal de Jalapa, la profesora Esperanza Méndez Vázquez, en compañía del síndico de Hacienda, el ingeniero Fermín Alberto Torres Sánchez, además de los regidores, directores de áreas y de departamentos de la alcaldía, dieron fe de la rehabilitación de tres unidades que se ponen al servicio. Se trata del programa de rescate del parque vehicular del Ayuntamiento de Jalapa. En esta ocasión se ha trabajado para poner en óptimas condiciones una patrulla de seguridad pública, un volteo y una camioneta que será destinada al DIF municipal. Una vez más, este ayuntamiento que trabaja con sensibilidad y servicio demuestra el trabajo arduo que hace diariamente y en virtud que se implementó el rescate del parque vehicular con el que cuenta el ayuntamiento que preside nuestra presidenta, la profesora Esperanza Méndez Vázquez, hace entrega hoy de otros vehículos, los cuales se hicieron de un rescate de más de 15 vehículos, más algunos que quedan pendientes por reparar, pero hoy hace entrega de estos tres, por favor, a la voz de tres, una, invitamos a la dirección de seguridad pública a la patrulla para que salga, por favor. Una patrulla rescatada para seguridad pública. También se vale aplaudir aquí a los ciudadanos presentes, por favor. Para tener más seguridad en nuestro municipio, una patrulla más. De igual forma, una camioneta tipo van, asignada para el DIF municipal. Un aplauso, amigos, el banderazo también. Y de igual forma, para las diversas actividades en la dirección de obras públicas, un volteo para esa dirección. Un aplauso, amigos. De igual forma, el banderazo para ellos. Un aplauso, amigos, el banderazo para ellos.